Bueno, el Intendente Pablo Petreca acaba de finalizar una reunión con un grupo de productores de nuestra ciudad, aquí en el establecimiento de Pablo Baricis, que ha sido el anfitrión. Bueno, un encuentro motorizado también por el concejal Rodrigo Esponda, donde es importante escuchar la opinión que tienen los productores respecto del presente. Sí, es importante escuchar, es una característica de la gestión del Intendente Pablo Petreca y de todo su gobierno, con lo cual es importante estar en el lugar, escuchar. Bueno, estuvimos charlando mucho sobre la coyuntura que está viviendo hoy todo el sector productivo y en las herramientas que se pueden generar para acompañar a este sector productivo como la cría de cerdos, que es un sector muy dinámico y muy importante de nuestra ciudad y de nuestra región, y bueno, escuchando las necesidades coyunturales y las necesidades de mediano y largo plazo. Así que es muy importante poder verlos en primera persona y además generar las herramientas para que en la coyuntura tan terrible seca como la que estamos viviendo, tengan un alivio fiscal. Bien. Bueno, Pablo Baricis, ya en el cierre del encuentro, del diálogo, agradeció la visita del Intendente, pero más que nada y destacó la voluntad de escucha y también de diálogo permanente. Sí, claro, por supuesto. Nosotros como productores entendemos que, y nos gusta, cuando realmente nos vienen a visitar, nos escuchan y sabemos que el camino es claramente el diálogo. Hoy el sector agropecuario está atravesando por una situación muy difícil, que es una situación que no termina en este año, sino que esto seguramente va a arrastrar los próximos años porque uno no se recupera de una cosa tan simple. Bueno, venimos hablando con el Intendente y le venimos pidiendo de alguna manera algún tipo de esfuerzo para poder tratar de colaborar y entender que nosotros también estamos necesitando esa posibilidad para cruzar esta coyuntura tan terrible que está viviendo la producción. Y bueno, acá está el Intendente haciendo anuncios, en este caso con beneficios fiscales, que claramente van a favorecer a toda la producción y que a nosotros nos permiten también seguir apostando a esto, qué es lo que sabemos hacer. El productor, como lo hablábamos hoy con Pablo, es una persona que se dedica a apostar a la producción, no dilapida la plata en cuestiones que tienen que ver ni con cuestiones financieras ni con ese tipo de cosas. El productor sabe producir. Y bueno, realmente esto es lo que nosotros necesitamos, que nos acompañen, que estén al lado, que entiendan cuál es la situación, pisar acá el campo. Las cuestiones no se arreglan desde un escritorio opinando de lo que no se sabe. Hay que venir y conocer qué es lo que pasa. Así que para nosotros, bienvenido. Y bueno, más que agradecido por la actitud que ha tenido con nosotros y por esta decisión que ha tomado. Una decisión tomada desde el Ejecutivo Intendente que tiene que ver con seguir acompañando al sector productivo. Puntualmente, en este caso, estamos hablando del sector porcino. Acá está la fuerza productiva y me quiero quedar con lo que dijo Pablo al final. El productor todos los días se levanta con optimismo, con esperanza, trabajando arduamente para producir, para llevar alimentos a nuestros vecinos, al mundo. Y Argentina tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad que el mundo nos está dando. Solo hace falta, por supuesto, escuchar, entender y acompañar. Y eso es lo que tratamos de hacer desde el ámbito local. Que, por supuesto, las decisiones que tomamos en el ámbito local, yo le decía a ellos, quizás son más gestuales. Porque quizás no tienen un impacto económico demasiado importante en lo que es el equilibrio de la economía de cada sector. Pero sí entendemos que los gestos también son valiosos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es eximir también, como ya lo venimos haciendo, de la tasa de guía de ganado vacuna, también en la parte porcina. Y la verdad que cuando uno ve y recorre aquí la inversión que hay, el trabajo, la pasión que hay, bueno, no puede dejar de ser de acompañar. No hay que acompañar, hay que estar cerca, hay que escucharlo. Es el motor productivo de nuestra ciudad, de la región, del país. Y sin duda el país se va a levantar a partir de que intentamos que tenemos que generar riquezas por medio de las exportaciones y claramente el campo, la agroindustria es uno de esos puntos fundamentales. Tenemos otras oportunidades también, pero sin duda la historia de nuestro país lo demuestra, es el campo el que nos permite salir adelante. Así que aquí estamos juntos. En esta situación que lógicamente es una situación climática compleja, tres años de un fenómeno de la niña muy complejo, la sequía más importante de los últimos 60 años, esto trae pérdidas económicas, pérdidas que tienen que ver con los granos, pérdidas también en la parte de alimentos para lo que es la parte de animales. Lógicamente también esto va a tener efectos en la parte de la logística y así en cada sector de la economía local, porque el campo después va a derramar menos de lo que habitualmente derrama y va a afectar la construcción, va a afectar servicios. Entonces es importante entender lo que moviliza el sector agropecuario en nuestra ciudad, en la región, es entender también lo que va a pasar hacia el futuro y es estar cerca, cerca en los momentos difíciles, cerca en los momentos buenos también, pero en los momentos difíciles cuando uno más tiene que estar para escuchar, como bien dijimos, y lógicamente tomar decisiones. Así que en lo particular, y como intendente, agradecerles a ellos porque a pesar de las adversidades, a pesar de tener un rumbo poco claro o sin rumbo a nivel nacional, con políticas que todos los días van cambiando, con parches que se van tomando, que hace también que cambien las formas de invertir y de decidir todos los días, a pesar de todos esos inconvenientes, a pesar también de la parte climática que ha sido sin lugar a dudas muy duras, siguen apostando, siguen creyendo, siguen invirtiendo, no bajan los brazos y esto mueve todas nuestras economías, y esto la verdad que genera empleo, genera riquezas, es para celebrarlos y para agradecerlos. Así que la verdad que muy contento de este recibimiento y poder conocer este potencial productivo que tenemos aquí en Junín.